Al ver de que son capaces, ver que tienen preparado para esta final finalísima. Aquí tenemos a Haikara de concentración por parte del millenar de Cloud9. Pero sí, es una de las grandes incógnitas que va a haber y será resuelta y resuelta rápido porque saltamos directamente a la grieta del invocador. Y Nelia, NAR, baneados por parte de Cloud9. Rumble Z, quitados por parte de Unicorns of Love. Vamos a presentar a los jugadores por si hay alguien que no los conozca. Cloud9 tenemos en la top lane a Vols. Meteos en la jungla. Hai en la línea de medio es Niki como AD Carry y Lemon Nation como support. Y en Unicorns of Love, Vichy Chachi para la top lane. Tenemos aquí Gisela Húmula, Power of Feeble en medio. Bardax como AD Carry y Hailey-san como support. Ahí están esos unicornios del amor. Cuéntame y veremos qué tal se las gastan en esta partida. Leblanc se la quitan a Power of Feeble. A ver qué pasa con Syndra que es una de las grandes curiosidades que tengo yo para este enfrentamiento. Y Unicorns of Love que, en mi opinión, debería cerrar esta fase de advance con Corki. Y vamos a ver qué piensan ellos. Más que nada por el rendimiento que le ha sacado el equipo de Cloud9 a ese Corki. Y si lo first pique a Cloud9, al final le quitan a Soraka. Pero es eso, ahora mismo si Cloud9 first pique a ese Corki, que no lo hace, pondría a Unicorns of Love en una situación un poco complicada. Hailey-san que evidentemente no puede tocar ese Thresh. Ahí está el Thresh del Lemon Nation. Ayer Hailey-san hacía una partida genial. Aquí tenemos a Kikis en imagen. Uno de los más peligrosos, Quentin. A ver qué se sacan hoy. Porque es siempre la misma historia. A ver qué se sacan hoy. Pues hombre, opciones dentro del resto de líneas. Tenemos, para empezar a lo que vayan a elegir, una de las muy buenas opciones es coger la de Corki. Porque tanto Gorki como Lucian son las opciones más viables. Parece que va a ser Lucian para Bardax. Brown para Hailey-san. Pero claro, todo esto rarum es, al menos en teoría. Luego hay que ver si finalmente se hacen con esa decisión o no. Aunque ya han fijado así, no olvido lo que te he dicho. Y ahora vamos a ir legendando metros como Hailey. Porque todo menos el support. Jungla de carry puede ser una opción. Pero para mí lo mejor sería jungla top. Básicamente porque el AD no te lo van a quitar. Y el medio, si no quieres dejarlo lo más al final posible. Sí, especialmente considerando que tienes delante uno de los midlaners más peligrosos de Europa. Un midlaner que hizo lo que quiso con el señor Bjergsen. Así que Hailey tendrá mucha presión. Mucha presión. Vamos a ver cómo lo gestionan. Pero sí, sería raro que piquearan el midlaner a estas alturas. Salvo que quieran, insisto, quitarle algo a Power of Evil. Que podría ser perfectamente esa Syndra. Pero ya veremos cómo quieren plantearlo. Brown, que caía a manos de Hailey-san. Clownine, eso sí. Quentin de momento no parecen tenerlo demasiado claro. Siguen esperando. Va a ser Lee Sin y esa Syndra que comentábamos que le querían quitar a Power of Evil. Eso era bastante predecible. Y a ver qué hace ahora Bardax. Bardax a la derecha. Power of Evil a la izquierda. ADK y midlaner respectivamente. Peligrosos los dos a partes iguales. Y de momento... Podemos esperar Toplaner y Jungla. Sí, sería la opción más razonable. Al menos en teoría, ¿no? Sobre el papel hemos dicho que normalmente el medio se deja para el final. Pero en los últimos tiempos, Rarum, hemos visto opciones de todos los gustos y tipos. Hemos visto gente que elige el medio. Lux. Pues sí, Lux. Pues venga, mira, mira qué cala de felicidad tiene ahí Power of Evil. Esto casi seguro estaba planeado. Power of Evil que va a jugar esa Lux casi seguro. Y tenemos una Kale. Una Kale que muy probablemente va a caer a manos de Kikis. Kale Jungla no es nada descabellado en este parche. 4.20. Ya nos lo han demostrado en esta Intel Stream Masters. Y ahora Sneaky y Lemon Nation a los mandos. Toplaner para Vols y AD Carry para Sneaky es lo único que nos falta. Vamos a ver qué quieren hacer. Korki muy probablemente debería caer a manos de Sneaky, salvo que nos quiera sorprender con alguna otra cosa. Y en la top lane no me extrañaría ver a Vols con Maokai. Pero claro, Quentin hay que ver cómo quieren hacerlo. Pues les quedan solo 15 segundos al equipo norteamericano. El equipo que juega en casa para hacerse con sus dos últimos campeones. A priori AD Carry, top laner, salvo que Lee Sin vaya a top o algo similar. Korki, Lissandra, doble AP. Sin una front line tampoco muy buena. Pero claro, en que va a jugar o debería al ataque. A buscar pelea. Agresivo. Y no he visto nunca a Lemon Nation tan tan serio como lo enfocaban antes. Aquí tenemos a Hailey Zhang. A ver qué hace el support de Unicorns of Love. Nos falta tan solo sobre el papel. Pick para el top laner. Y digo sobre el papel, pero ya sabes. Aquí en Unicorns of Love son capaces de sacarse de la chistera cualquier historia. A ver qué hace Bicic-Saxi. A ver qué pide. 30 segundos. De momento esa Lux ya es la sorpresa del primer partido aquí. En la final finalísima de esta Intel Stream Masters. Es muchísimo lo que hay en juego. Quentin. No, no están picando muy rápido que digamos. 15 segundos. Bajando. Hailey Zhang finalmente va a ser que se haga con ese Maokai que comentábamos antes. Buena cadena de CC en realidad. La que se está montando Unicorns of Love. Peligrosa composición de doble AP. La de Cloud9 va a ser Maokai. Casi seguro. Es algo que Hailey Zhang nos cambia aquí en el último segundo. Y es Maokai para Bicic-Saxi. Con eso ya tenemos los 10 picks para grieta el invocador. Para Cloud9 empezando con el doble AP. Lissandra para Vols. Meteos con Lee Sin Hai. Que va a jugar Sindra. Corki para Sneaky. Y Lemonation con su querido Thresh. En las filas de Unicorns of Love tendremos a Bicic-Saxi con Maokai. Que va a jugar Kale Hungla. Power of Evil nos sorprende con su Lux medio. Bardax con Lucian. Y a su lado Hailey Zhang con Braun. Respecto a la partida. Pues hombre. Estabas hablando tú de la composición de cazada. En el momento en que Kale o Maokai cogen a alguien. Perdón Kale. Maokai o Lux. Pues si se escapa. Es raro, 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 raro. Muy, muy raro. A partir de ahí la cadena de control de masas. Es brutal. Y bueno. Aquí tenéis la pregunta. Quentin. ¿Qué es lo que está en medio? En el centro de las trampas de Kale. Un corazón, nada, un arco o una magdalena. También conocidas como cupcake. Ya podéis spamear ese A, B, C o D. A ver qué piensa el chat, Quentin. Pues ahora lo veremos. Sí. Hombre, si sabes cómo se dice la habilidad. Puedes hacerte una idea más o menos qué es lo que hay en medio. Así como pista os lo dejo. ¿Ah, sí? Sí. Al menos en el cliente inglés, si no recuerdo mal. Podría ser que recordara mal. No lo sé. No, no. Ya. Esto es de memoria, pero... Empiezan a responder la D. D, D, D. Cupcake dicen por ahí. D, D. Empiezan a spamear la D, Quentin. Veo una B por ahí. Nada. La C. Un arco. D, D. Muchísimas Ds. A, B, J, J, J de jamón. Sí, principalmente Ds es lo que está ganando. Vamos a salir de dudas enseguida a ese contador que llega a cero. Y ahí tenéis la respuesta correcta. La trampa para Jordels. Un cupcake. Ah, bueno. Ahí está, Quentin. Aplauden aquí los chicos de San José. Tenemos ahí un cartel de Unicorns of Love. Gente con la sudadera SL. Me gusta. Y bueno, la partida, recordad, al mejor de cinco que no tardaría, no debería tardar mucho más en empezar. Unicorns of Love contra Cloud9. Unicorns of Love que han sido sin duda la gran sorpresa, la gran revelación de este torneo. Se las verán contra Cloud9. Equipo curtido en mil batallas. Pero, Quentin, a veces la experiencia no es un grado. No tiene por qué. La osadía de la juventud puede marcar la diferencia. Todos somos iguales. Por todos somos iguales. Quiero decir que todos tenemos las mismas posibilidades teóricas de ganar. Pero... Eh, raro. Hay que ver, hay que ver. Y hay que ver porque esto está a puntito de arrancar. Vamos a poner el sonido. Ahora sí que sí. Vamos alto. Ahí está. Y le ganamos como mínimo tres partidas. En la primera ya tenemos una Lux a manos de Power of Evil. En fin. Una fiesta. También nos acaba de mandar un tuit nuestro compañero Alex Palacios. El seguidor que está ahí en el estadio de San José. Una foto desde el lateral del escenario. Espectacular se ve desde aquí. Y bueno, nosotros que saltamos directamente a la grieta. El invocador final, finalísima de Interestream Masters de San José. Cloud9 contra Unicorns of Love. Balls. Empieza con esas galletas. Aparte de eso, pocas cosas a comentar. Todo muy, muy, muy estándar. Todo muy habitual. Lo que no es tan habitual es lo que está haciendo Cloud9. Parece que tienen preparado algún tipo de estrategia de nivel 1. Y pobre Of Evil que ya empieza. Mira lo que ha tardado en empezar a pegarse con Hyde. Sí, pero no ha salido el intercambio favorable para ninguno de los dos centralizados. Vamos a ver si en esta partida buscan el cambio de líneas o no, Arun. Pero bueno, suele ser la opción por la que suelen optar. En cualquier partida ya, de hecho. Lo del cambio de líneas, claro. Muy, muy aficionados los chicos de Cloud9 en estos cambios de líneas. Ya veremos cómo plantean este partido. De momento no tiene pinta que va a haber cambio de líneas propuesto por ninguno de los dos. Arriba el enfrentamiento Bicic-Saxi contra Vols va a ser bastante, bastante interesante. No parece que vaya a hacerse en un campamento Bicic-Saxi. No va a hacer como Wicked ni a hacerse el campamento de los Raptores. Kikis, que con esta que el jungla empezará en los Golems. Meteos que empezará en Gromp casi seguro. Utilizando la Plastar para recibir el bufo. Y abajo, Quentin, al menos sabemos también que Vardax y Hylissan empezarán también por el señor Sapo. Están ahí los dos a la espera. Hasta que aparezca. Y Sneak y Lemon Nation, que también se van a hacer los goles. Compartir experiencia, buscar ese nivel 2. De momento todas las líneas intentan conseguir eso. Yo no entiendo por qué... Bueno, sí, sí lo entiendo. Porque antes los goles no tenían respuesta. Eso era la diferencia. Claro, que este campamento antes no estaba. Bueno, lo importante es lo que iba a decir. Que ahora mismo buscan ese movimiento y... Y solo para conseguir la experiencia inicial. Sin embargo, en medio, que es donde a lo mejor más podías sacar el partido. En uno contra uno, en medio o en top. Como no hay teleport y no tienes un support para poder intercambiar daño, pues... Pues te aguantas como quedas. Vamos a ver qué tal salen estos emparejamientos. Los emparejamientos Lux contra... Contra Syndra. En realidad, a mí me da bastante miedo por Power of Evil. Pero en fin, si ha piqueado ese campeón. Sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Porque High ya tenía sus Syndras. De hecho, esa Syndra la está jugando High sin más. Para que no la jugara Power of Evil. La picaban en la segunda ronda de... En la segunda ronda de picks. Vamos a ver qué tal se desenvuelven. De momento, farm medio idéntico. Pero Quentin es eso. Cuando suban al nivel 6, ya puede tirar de buenas manos Power of Evil. Porque esta Lux, sin duda, las necesita. No es una de... De hecho, es uno de los magos que más... Bueno, que más habilidad necesita. Porque básicamente las 4 son skillshots. De alguna u otra manera, pero... Las 4 son habilidades de... Que tienes que dar, que no es solo hacer click. Tiros de habilidad. Pero también te digo que al ser habilidades de tiro de habilidad, como estás comentando... Pues tienen la gran ventaja de que tiene muchísimo rango. Cuando tienes daño de sobra, no tienes por qué exponerte para farmear. Pero bueno, menos mal que tiene algo así. Porque si no, tendría muchísimas desventajas. Aunque High de momento está aguantando bien. Y para aguantar bien, Maokai, que tiene el mismo farmeo o más que Lissandra. Bueno, Bicic-Sax es un killer arriba en la top lane. Lo curioso es que al menos a nivel de pociones se está manteniendo muy bien Kikis. Que ya ha completado el limpiado de buffos. Baqueaba antes Meteos. Ya tiene el filo el explorador. A ver qué podemos esperar de él. Probablemente farm, farm, farm. No creo yo que Meteos vaya a gankear ninguna de las líneas. Veremos si lo hace. Salvo gankeos oportunistas. Ya sabéis cómo se las gasta Pobro Fibble en medio. Que lo está pasando francamente mal. High con ese paso al lado. Se defendía y se defendía muy bien. Pero eso es eso. Ya le ha sacado las dos pociones. A nivel de farmeo, eso sí. Se está manteniendo y se está manteniendo muy bien Pobro Fibble. El problema es que aquí de momento el agresor ha sido high. Más que nada porque Pobro Fibble no ha conseguido tocarlo de momento con tanta claridad. Como lo está consiguiendo el millenar estadounidense. Arriba ya podemos ver que Kikis va a hacerse ese encantamiento del devorador. Está ahora mismo en los golems. Cuidado esa sentencia de muerte. Al final no se tira el Sneaky que recibiría esta cuda de Brown. Y Kikis quiere ir aquí en medio. No sé. Evidentemente Pobro Fibble tiene todo el crédito del mundo. Pero este enfrentamiento, insisto, muy muy complicado. Y cuidado Meteos que viene aquí con el counter-hungle. Y Kikis que lo que quiere es defender su campamento. Al menos tiene pinta de que lo va a conseguir. Y pelea de aplastar. Aunque Meteos no lo tiene, claro. Pero eso es algo que nosotros sabemos. Kikis no. Pero se lo va a llevar. Ahí está. Con el aplastar lo consiguió. Y hombre, tampoco es una gran batalla ganada. Pero sí que es conseguir la experiencia que el Dissint ha querido quitar. Ha conseguido ahí frenar a Meteos. Haciendo que pierda tiempo, oro y experiencia. El jungla de Cloud9. Pobro Fibble que en fin. Hay que estar bastante, bastante para allá. Para piquear esa Lux contra Syndra. E insisto que el matchup, en fin. Me parece un error para... Un error. Un horror. Más que un error. De error nada. Me parece un error para Lux. Pero bueno. A ver qué tal se desenvuelve... Se desenvuelve Pobro Fibble en un matchup. Que es bastante complicado. Pero bueno. Está demostrado, al menos en este torneo. Y hasta que se demuestre lo contrario. Que nadie conoce mejor a Syndra que él. Así que... Tiene todo nuestro crédito. Toda nuestra confianza. Insisto. Vamos a ver qué pasa arriba. Porque Bicic-Saxi y Quentin ahora sí están problemas. Aprieta la B. Pero me da a mí que vamos a tener primera sangre aquí. Bueno, tiene complicado para salir. Ahí está la última y de Lissandra. Y como decía Rarum, el kill debería llegar. Aunque esquiva la onda Sónica con el flash. Y deja de tanquear. Qué bien lo ha hecho Bicic-Saxi. Pero Metro vuelve. Y de momento le pega un poquito. Al final está tanqueando Lissandra. Y Boss con el último otro ataque. Se lleva la primera sangre de la partida. 1-0. Y ahora mismo Maokaika va a perder muchísimo bajo torre. Vaya una vez ha liado ahí Bicic-Saxi. Casi consigue hacerles el jaleo y matar a alguien. Pero lo hacían muy bien los chicos de Cloud9. Linterna que coge Sneaky hacia la seguridad de su support. Pero bueno, Bicic-Saxi que tiene ya este catalizador protector. Veremos si opta por la build de Wicked o por la tradicional. Con la vara de las edades. Imagino que saldremos dudas bastante pronto. Y por cierto, hablando de salir de dudas. Fíjate lo que está haciendo Pobre Ophivel. Lux con lágrima. En fin, vamos a ver qué nos enseña el midlaner europeo. Insisto que tiene toda nuestra confianza de calle. ¡Ay! Que tiene el Morelonomicon. Morelonomicon en camino más bien. Tiene las partes. Boss también está buscando ese objeto. Guardián de Visión Total. Que utilizaría para limpiar el Guardián de Visión Estándar. Ahí Pobre Ophivel. Segunda daga para Kikis. Encantamiento del devorador. No debería tardar demasiado. Pero bueno. Esta línea de medio de momento bastante pacífica para tratarse de Pobre Ophivel. Pero claro, empezando con esa lágrima tampoco se puede pedir peras al Olmo. Cuéntame. No, siempre hay que ser realistas sobre lo que puedes conseguir o que no. Y lo que dices de la lágrima se sale un poco de esquema. Pero hay que tener en cuenta que lágrima o Morelonomicon será la primera vez que lo veamos. Sobre todo contra personajes de daño físicos donde suele abundar contra el daño mágico. No es lo más habitual. Pero claro, siendo lo que viene de impura tenía un objeto que ahora mismo está un poco en el olvido. Pero pues no es una mala solución tampoco. Vamos a ver, vamos a ver qué tal sale esta Lux. En fin, hace mucho que hemos olvidado el poder del personaje. Un personaje Wenting que típicamente es eso. En late consigue darte esa Q. Te tira el combo entero y te fulmina casi seguro, especialmente si eres blandito. Aún así, hay un objeto muy bueno contra Lux que es ese velo del lado de la muerte. Y probablemente veremos unos cuantos por parte de Cloud9. Meteos, en su estilo. Pungleando, farmeando. Hay, intentará quitar ese guardián de visión total. Y aquí ya se la está jugando el Milenar. Y se la está jugando bastante. Este pobreo Fidel no intenta nada. Vale, porque Bolt estaba viniendo también. Vox que terminará de quitarlo. Muy bien ahí los chicos de Cloud9. Le dan muchísima importancia a la visión. Ahí tenemos ese guardián de visión total que tiene High también en medio. Pero bueno, 1-0 en el marcador. 600 de diferencia entre ambos equipos. Estabas diciendo que importante es la visión para Cloud9. Desde luego lo es. Otra cosa es que luego a partir de esa visión consigas algún otro resultado. Bueno, aquí lo normal es que Power of Evil pierde a ese minion. Ese no, ese tampoco. Pero no es así. Y ahora mismo la diferencia farme en medio, pues, de 17. No es una diferencia insalvable. Pero sí es verdad que High, pues, con ventaja. Muy buen minding ese. Sí. La pregunta es para qué le va a servir. Porque ahora mismo para nada de nada. No, está Lemon Nation también en medio que venía con esas botas de correr más 5. Vuelve arriba Meteos A por Bicic Saxxy. Pero bueno, sin duda parece que el planteamiento es Meteos tú te encargas del top laner. Mientras que Lemon Nation ayuda o le echa un cable a High en la línea de medio con Power of Evil. De momento el jungla que se está manteniendo farmeando, farmeando, farmeando y farmeando, cargando. Ese devorador es Kikis. Quentin, es aquel, es eso. Tiene que dedicarse exactamente a eso. Farmear, 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 farmear. Y después, a reventar. Es lo que suele hacer. Al final escala mejor que Lee Sin. De hecho, es una composición bastante parecida a la que actualizaron ayer con Twisted Fate. Es cierto que con menos movilidad. Es cierto que con menos potencial de gankeo en los niveles bajos. Bueno, bajos y altos supongo porque no tiene un PC tan importante. Pero sigue siendo un personaje que funciona su daño escalando con la velocidad de la que tenga el campeón. En ese sentido no cambia la manera de jugar para Kikis. Sí, en el personaje en sí. Mira, mira, la que se le está preparando aquí en medio. Sí, pero Kale le arregla mucho esto, no hay intervención, vaya. Sí, por eso al ver a Kale se han ido quemando ruedas los chicos de Cloud9. Está bajando Bicic-Saxi también. Es que me ha caído una pasada. No sabe qué pasa aquí entre los supports. Está Bardax también. Bardax que sale a espadón, brillo para Sneaky, embrutecedor también. En camino para la de carry de Cloud9. Pero es de momento una partida bastante pacífica. Hay aquí, se lo está jugando un poquitino. El problema es que sabe dónde tiene a Power of Evil. Power of Evil que no va a poder castigar de ninguna manera. Kikis que quita a ese guardián de visión total que colocaban antes ahí los chicos de Cloud9. Esa sentencia de muerte que se la chafa el súbdito a Lemon Nation. Quentin, esto es raro. De momento partida tranquila con Unicorns of Love en la grieta, el invocador. Esto solo puede significar una cosa. Estamos en terreno, Cloud9. Como no les hagan partido, bueno, al menos en teoría, ¿no? Como he visto como los norteamericanos se desenvuelven muy bien a la hora de tener que elegir ellos qué es lo que buscar. Y la situación diferente es que ellos se piden en cosas muy simples o muy básicas, al menos en teoría. Y no les aporta demasiado. En fin, primer dragón de la partida en el mejor momento cuando Kikis se acaba de ir. Y es un dragón muy asequible para el equipo de Cloud9. Y el primero, por cierto, Lux me enjai. Me enjai con lágrimas, se la juega muchísimo. Madre mía. Madre mía lo que está haciendo, pobre Ofebio del Quentin. A ver, hay una cosa que no me sorprende y es que se haga el ítem con Lux. Porque desde luego, asistencia de muerte deberías tener con facilidad. Con cualquiera de las 4 habilidades que des, pues por lo menos una carga te vas a llevar. Pero claro. Es que ahora mismo, por muchas 5 cargas con las que empieces. Es que aquí la conclusión, al menos que estamos sacando de esta Interestream Masters, es que a pobre Ofebio le hay que echarle de comer aparte y ya está. Ese roba almas de Mejai, en fin. Es poner todas las fichas sobre la mesa, vamos a ver qué tal le sale. Pero como le salga bien, esto va a ser un destrozo. Va a ser un destrozo espectacular. A ver qué hace pobre Ofebio, pero bueno. Bastante, bastante peligroso. Esto que sigue. Farmeo, farmeo, farmeo. Kikis está en la línea de medio y ya nos ha demostrado varias veces que no le importa quemar el destello para conseguir el kill. Y de hecho, si lo consigues, es rentable. Lo está haciendo muy bien. Y parece que van a preparar algún tipo de invasión a este azul. Sí, sí. Han visto ahí a Meteos. Y aquí Cuentic es donde puede ponerse la partida interesante. Donde por Ofebio, en callejones estrechos como este, tiene un personaje muy peligroso. Aún existe buff azul y ya veremos qué pasa con él. Pues de momento tiene buena pinta para Cloud9. Simplemente porque está en su zona del mapa. Meteos lo está cubriendo bien. Y ese gancho, qué pena. De Lemon Nation la idea era muy buena por ese por detrás del muro. Y Bardax que dio un pasito. Lo justo para poder salirse de rango. Y no nos engañemos. Ahí morraron tanto tú como yo, intrigados por saber qué va a pasar. ¡Con Lux! De momento, el señorito Kikis, que está tocadísimo. Y de momento que ahí llegaba con el combo, le tiraba el prender. No le sacan la ultimate. A Syndra, sí. Y ahora el azul, pues... Hombre. A buscarlo. Inteligente también, Meteos, utilizando la Plastar en el campamento de los lobos. Van a intentar robar este azul. Está rotando también Bifig-Sax y Cuentino. Esto va a ser azul casi seguro. Ahí va esa onda sónica. Azul para Pobre. Muy bien. Primero alejando el buff azul para conseguir el rango máximo. Y segundo, cómo dejaba el Epa. Luego activarlo mientras el autoataque volaba y aplicar la pasiva de Lux. Tampoco ha hecho nada de espectacular, pero lo ha hecho bien. Sí, lo ha hecho bien. A nivel de farmeo, 300 de oro. Y ese kill, evidentemente, también tiene mucho que decir a favor de Cloud9. La invasión que es satisfactoria de Hanahai. Sin buffo azul. Esto a Cloud9 le va a molestar. Y le va a molestar bastante a nivel de objetos. Tenemos ya Trinidad completada para Sneaky. Vardax que tiene las piezas del Filo Infinito. Botas de correr más 5 para Meteos. Clásico. Y bueno, aquí en medio. Está siendo todo bastante tranquilo. Yo creo que eso es bueno para el amigo Pobreo Fibble. Porque de momento, a nivel de bursteo, no ha caído ni una sola vez contra la Syndra de Hai. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, 131 súbditos. Los chicos de Cloud9 que quieren devolverles el favor a Yuriko Rudo. Y aquí abajo, Vardax que casi muere el uno contra uno. Y de hecho, en fin, está muerto. No puede escapar. Llegaba Meteos. Bueno, pues al igual que llegó, se llevó la muerte. Otra más para Cloud9. Segunda muerte para el equipo norteamericano. Segunda en la que participa el jungla. Además, se roba el azul. Pero puede que pierdan la torre de mediacaque. Y si puede, vaya. La torre va a caer. Me saqué el Quentin que reparte, que da gusto. Los chicos de Unicorns of Love muy inteligentes. El intercambio les sale muy, muy rentable. Pierden la torre de bot. Eso ya estaba subido en el momento en el que Vardax moría. Pero bueno, estratégicamente la torre de medio es mucho más valiosa. Y probablemente Unicorns of Love se sentirán un poco más tranquilos. Un poco más, digamos, confiados. De cara a futuras agresiones contra Cloud9. Veremos cómo se desarrolla. Pile infinito ya disponible para Vardax. Y Quentin, ahí viene el tren del dolor. Pues el gancho sobre Brown llega a la pared de 3. El teleport por parte de Lissandra. Y de momento está tocadísimo. La utilidad que le está muy bien. Pero ahí el que va a morir es Kikis. Deja y Lissand también lo hace. Una para Sneak y otra para Meteos. Y sin embargo, que consigue la quince sobre 3. Al final luce aunque Vardax se lanzó hacia delante. Doble kill para Meteos. Y 5-1. Unicorns of Love. No muy por detrás en oro. O al menos no me da fecha el baile. Pero con este dragón que es el 1.5. Que sí deberían hacerse también los norteamericanos. Ya veremos. Peor un poco más. Claro, esto todo en teoría. No les ha salido demasiado bien. Dragón en menos de 1.5. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esta torre que va a caer casi seguro a manos de Biffin Chaxi. Golpe a golpe. Vendrá el 1-2 en ese marcador de torres. Y vamos con la repetición de lo que sucedía ahí abajo. Que era más bien una carnicería. Lemon Nation que no dudaría en meter la caja tras la sentencia de muerte. Entraba Kikis. Se llevaría a prender muchísimo daño. Es el que tiene Kikis. Pero claro, un 4 contra 2 no hay nada que hacer. Gastaría el destello Kikis para intentar conectar ahí con Lemon Nation. Aún así sería el daño del rojo el que terminaría matándolo. Y Lucian que, bueno, aparecía Quentin para morir. Doble kill para Meteos que se pone 3-0-2. Presente en casi todas las kills de Cloud9. Y Cloud9 que rápidamente contesta con la torre de medio. Cuando normalmente yo digo que Meteos en el early game con los jugos suele ser muy pasivo. Me refiero a las partidas en las que con Lissina en 15 minutos no ha hecho prácticamente ningún gankeo. Que suele ser habitual. En esta partida ha hecho precisamente lo que normalmente le exijo, ¿no? Que busque ese movimiento muy buen early game del norteamericano. Sí, pero ha estado donde tenía que estar. Eso es indiscutible. Lo malo para ellos es que con 5 muertes de margen tener solo 1.300 de oro de diferencia. Pues hombre, la torre habla muy bien pero también habla muy bien de que los dragones ya no den oro. Pero por cierto, dragón que sale ahora mismo y Unicons of Love no puede permitirse el perderlo. Al menos no sin pelearlo, vaya. Vamos a ver qué pasa con este dragón. Unicons of Love que ahora empieza Quentin y enganchan a Meteos. Ahí, pobre Fibble que no os tiraba el combo. Cuidado, esa sentencia de muerte. Pues de momento Highly saca, recibe la utiliza. Oh, qué buena es la de Kaye también. Les hagan el flash. Ya aparecía el combo. Bardax que se lleva, perdón, muere a manos de High. Sigue solo Meteos que muere. Ahí está la kill para Brawl. Y las cargas de Mehigh para Power of Fibble. Kikis que es el siguiente. Kill para Sneaky. Y de momento busca una bicis así. Llegaba la retiración. Se tiene que ir tanto Walls como High. Muy tocados. No va a morir ninguno. Bicix así que tampoco esquivo el gancho. Pero el dragón se queda vivo de momento. Vivo y coleando, Quentin. Vivo y coleando. Del cambio favorable de los chicos de Cloud9. 8-2 en ese marcador. De momento están demostrando tener más tablas que Unicorns of Love. Es uno de los factores que tenía Cloud9 sin duda en su haber. Esa experiencia que Unicorns of Love queramos o no, no tiene. Vamos a ver qué hace Kikis. Ya tiene el aguijón. Parece que va a ir a por las botas de tenacidad después. Para innecesariamente grande. ¿Qué vas con la repetición de lo que sucedía en esa última temporada? Haile Sang que recibiría algo de castigo. Dolls utilizaría la garra a través del muro. Sentencia de muerte que llegaría sobre Haile Sang. Muchísimo castigo pero la intervención era buena. La última deluxe quedaba a bastantes de Cloud9. Los dejaba muy, muy tocados. Sneaky utilizaría ese curar. Y aquí empezaban a replegarse. Sneaky muy bien yendo a por Kale. Conseguiría el kill a pesar de los esfuerzos de Brown. Y Quentin, al fin y al cabo, no vamos a estar donde estábamos. Eso sí. Pobre Ophiol tiene un stack de Semehite. Ha conseguido una asistencia. Vamos a ver qué pasa con Lemony. Pues ahí está. Le pone dos pasivares a Brown. Aparece Bicixax y se tira. Y otra kill. Está para Bicixax y otra carga más para Lux. Bueno, y vean tortazos. Se llevan a Kikis y lo explotan. Kill para Meteos. Uno por uno. Y Cloud9 que va a buscar... Ah, el dragón está todavía. Vale, vale. Ya decía yo. Ahí está arriba. Están esperando a llevarse este dragón. El que será el segundo dragón del partido para los chicos de Cloud9. 25 de oro que suben al marcador de Meteos. Pero bueno, mientras tanto, Unicorns of Love hace la rotación bastante buena hacia la top lane. Y van a dejar esta torre. Quizás no. Bueno, sí que se la llevan. Sí que demonios. Se la van a llevar. A lo que Golf responde defendiendo abajo el resto de Cloud9 que se lleva en la torreta exterior. Pero bueno, contra torre que se lleva Unicorns of Love son estas torres las que las están manteniendo a unos niveles de diferencia de oro aceptables. Entonces, contra Cloud9 el peligro es que ahora les inicie porque son 3 contra 5. Y va a llegar Lissip. Pues de momento Lissip. Bueno, Lissip. Perdón, Cloud9 que en esta partida sí, apretando, apretando mucho. Sí, sí, penalizando muchísimo el error de Unicorns of Love. Vamos a ver qué hace Kiki. Se está intentando echarle el cable a Power of Evil para que consiga una buena ultimate. Al final no va a baitear. Tira la ultimate ahí al bulto a Power of Evil. No le da, si no me equivoco, a nadie. No consigue rebañar, por supuesto, ningún kill. Pero bueno, incluso aquí Unicorns of Love que sí, se llevaba la torre. Pero es que los han cerrado súper bien los chicos de Cloud9. Vamos con la repetición de lo que sucedía. Y esa onda Sónica que conectaba por parte de Meteos. Curar directamente en Vardax. Pero fijaros en el minimap. Está llegando Sneaky. Está aquí todo Cloud9. Balls muy tocado. Bicic-Saxi que daría ese paso hacia adelante. Que sería el último. Sneaky que gastaría el destello para tirarle ese misil a Bocajarro a Vardax. Y a partir de aquí, pues eso. Los tres muertos, Quentin. Y poco más que podrían hacer aquí. Muchas veces hablamos de que los ADKs tienen que guardar el destello para alguna situación importante. Ahí estaba más que claro que Lucian iba a morir. Pero si te fijas en que lo hace primero para no perder visión por las hierbas. Cosa que hubiera ocurrido. Segundo, porque si lo matas cuando antes es mejor. Y tercero. Pues porque así Lucian no pega nada más. Ahora también te digo que con resmil de oro. Los dos dragones van a ayudar bastante. Pero no está tan claro esto. ¿Eh? No. En Unicorns of Love confiamos, sin duda. Por ofigo el que tiene ese orbe. Un trinket. Un talismán que va muy bien. Con Lux. Especialmente si alguien se te escapa de tu campo de visión y estabas intentando snipearle. Pero bueno, arriba de ZigZag sí que no hace cosas raras como hacía Wicked. Aunque la build de Wicked me ha gustado muchísimo. Va directamente a lo tradicional. O sea, para las edades. Lo que tiene pinta de que va a ser un rostro espiritual. Aunque podría terminar también en velo. Aún así no es un objeto tan popular en Maokai. Rabadón. Completado para Hai. Wicked in. Veremos cómo sigue. Tiro. Ahora mismo es cuando Cloud9 empieza a extender sus tentáculos de visión. Empiezan a colar guardianes de visión bastante profundos a la jungla de Unicorns of Love. Y a partir de ahí propiciar cazadas. Que dicho sea de paso tiene un equipo que para cazar al personal... Es muy, muy bueno. El combo Syndra-Lissandra. Es el dúo de reinas. ¿El dúo de reinas? Ah, claro. Desde hielo. Buen trabajo raro. Ahí está. También te digo que me ha costado pillarlo. Pues Tim, son ahora mismo las 2 y 31. Sí, es lo que te iba a decir. Las horas de la noche. Vamos aquí al pie del cañón desde las 9. Y lo que nos queda, porque recordad que esta partida es al mejor de 5. Así que como venimos, 3 partidos máximo. 5, con ese Aram también de las leyendas entre medio. Y vamos a ver qué pasa, porque aquí esta torre de top que va a caer. La van a tirar los minions con un autoataque de balls. Que no se diga. Guardión de visión que tiran los chicos de Cloud9. Y es que es esto. Este es 100% el juego Cloud9. Ir adelantando esas líneas de visión. Mirad el control que tienen sobre la zona del rojo. No solo tienen el control de la visión, sino que saben al pasar esos trinkets, esas lentes. Que Unicorns of Love no lo tienen. Esto les permite dar ese paso hacia adelante sin ningún... Sin ningún miedo. Aún así esta torre de tier 2 se va a hacer derrogar bastante. Vamos a ver si Pogorofiel consigue hacer algo en esa Lux. Que estamos aquí todos expectantes. Llevábamos comentando un rato, comentábamos un rato en fase de Pissivans. Que Lux es un personaje que al tener guardia esquizo debería poder nukear a alguien. Hombre, con las cargas del Mejai y la lágrima. Desde luego, ese daño lo ralentiza bastante, al menos en la progresión. Pero, si llega a una buena situación de partida en, no sé, 5 o 10 minutos, va a ser demasiado ridícula. Rabadón terminado para Lux. ¡Qué construcción malvada! Pero, rar, 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 rar. Utenes a Rabadón. Para potenciar todavía más el poder de habilidad gracias a la pasiva del objeto. Vardax que va con ese puñal de Static. Kikis en busca del diente de Nashor. Botas de tenacidad completadas tanto para Hungla como para Toplaner de Unicorns of Love. Y a nivel de objetos en Cloud9, pues ya lo veis. 4-0-5 Sneaky, está como Dios. Tiene ese filo infinito, además, de las botas de penetración mágica. Protección de la región completada para Meteos. Y Vols, que tiene un punto de calidad buenísimo con ese Zonias. Además de las botas de reducción de enfriamientos. Ya tiene el 40 de reducción de enfriamientos. Y Bicic-Saxi, amigo, está bastante. De momento les hagan el flash. Quiere ganar velocidad, tiempo. Quiere, no sé, evitar que lleguen a por él. Se está yendo a por el Nashor. Y Maokai, que... No, no, no. Maokai, que va a morir. Corre, Bicic-Saxi, corre. Aunque aguanta muchísimo. Pero va a morir. Torre de Tier 2, parece que van a intentar. No, y una torre que deberían conseguir. Además Lux está haciendo bien la retaguardia para ganar visión. De Mónation, que no va a morir, está claro. Al final se van todos. Y Cloud9 que consigue un kit. Se va a quedar en eso, parece. Pero bueno, nunca viene mal haber matado a alguien. Y 3 de 3 en el marcador de muerte. No está siendo buena partida para el equipo Unicorn SoftBloft. Que además el inferior al Numericast del tercer dragón tampoco lo pueden disputar. Así que lo meten a poner aún más por delante. Por lo menos de una manera más importante. Y desde luego consigan el buff por la roma. Que a lo mejor le damos una ventaja muy importante. Que es ese 5% de velocidad mundial. Sí, especialmente tratanse Cloud9. Cuidado porque aquí quise... Ultimate más el escudo de Brown. Sacan el de este y aquí va a ver. ¡Ay, qué bien lo hizo Bolt! Llegaba la ultimate. Pero sin embargo la ultimate de Brown también fue muy buena. El teleport con Bicisaxi. Se da la vuelta. Se mete solo Sneaky. Y la van a matar esa que finalmente es para Lucian. Y Lux una asistencia más. Consigue con el Mejai. Favolo Fibro que quiere pillar. De momento le pone el escudo a Maokai. Quiere llegar también. De nuevo velocidad muy bien. Un poquito más Bicisaxi. Le falta ese flash. No debería llegar Meteos. No sé por qué llega la patada. Porque podría haber ocurrido lo peor. Con la animación. Y perder un poquito de paso. Pero bueno, al final nada. Lo importante es correr, Quentin. Lo importante es correr. Escaparía bien Meteos. Empieza a tanquearse la torre ahí. Bicisaxi. Kikis también un poco. Quieren esta torre. La quieren mucho los chicos de Unicorns of Love. Y probablemente van a conseguirla. 3-4 en el marcador de torres. Incisto, son las torres lo que les está manteniendo ahí dentro. Pero bueno, oye. Para ser una teamfight que ha empezado sin la Ultimate Deluxe. Recordar que la utilizaba Pobre Fibro para intentar snipear el dragón. No les ha ido nada mal. 0-0-3 ahora mismo esa Lux. Sigue cargando el Mejais. Como comentábamos, Bicisaxi ya tiene el rostro espiritual disponible. Y vamos a ver por dónde nos salen ambos equipos. 3-4 en el marcador de guild. Sin duda, Unicorns of Love no están contentos con ese marcador. Y en Cloud9, Quentin, tiene el control de la visión. No se cortan un pelo. Empieza en el Nashor. Y esto va a ser un sneaky Nashor casi seguro. Bueno, lo pinggan ahora creo. Unicorns of Love, pero en fin. Tarde, amigo. No, no, no llegan, no llegan. A ver si lo snipea a Pobre Fibro. Muy complicado. Muy buen Nashor. Muy buen Nashor por parte de Cloud9. Y enviamos la última ulti también de Pobre Fibro. Y un Nashor rapid y sencillo para toda la familia. Ahora hay que ver también qué busca Cloud9 con esta ventaja que tienen. Desde luego para pulsear el mejor momento. Pero claro, con mucho que sea el mejor momento, tienen que hacerlo. No sé si me explico. O sea, que no es tener los ingredientes, sino preparar bien la mezcla. Dices, claro. Y el overlay, ¿qué le pasa? Y la grieta del invocador que ha sufrido la invasión del vacío. Ya está arreglado. Pero Kasadin ha vuelto a donde le toca. Que es al pozo. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. También Rabadon completado por parte de High. El Lemon Nation que está siendo visto. Bien, Tedenashor ya completado para Kikis. Y aquí tiene pinta que, bueno, lo que se lo quieren jugar Unicorns of Blonde es intentar, pues eso. Al late, esperar a que escale Kikis, esperar a ver si Lux puede desintegrar a alguien cuando esté full build. Porque eso, full build, va a tener muchísimo poder de habilidad. El problema es que necesita tiempo. Y es un tiempo que Cloud9 no les está dando. Ahora mismo lo que tienen que intentar es salvar la cantidad máxima de torretas posibles. Aunque, bueno, de momento solo ha caído una, ¿no? Tampoco son tan mal. Pero una de las mejores maneras para conseguir salvar esas torres, como estamos diciendo, es dar un binding. Darum binding de Lux, por cierto, muy buen gancho sobre Vichichachi. Aguanta poco esos súbditos, se comenta. Y la ulti de Lux, que no ha sido nada buena o es que no ha hecho mucho daño. También habrá que pillado a High, no es de los más tanques del equipo. Y no hemos visto un combo especialmente desolador. No, no, no. Le ha tirado el combo entero, ha sido tan solo la ultimate. Vamos a ver cómo plantean este asedio los chicos de Cloud9. Todos los equipos en Insta Interest y Masters han hecho lo mismo. Juntarse en la línea y pushear con el buffo de Nashor. Aquí Vox, que va a meter la garra sin más. Para causar un poco de terror, consiguen la torre de Tier 2. 5-4. Pues podía haber iniciado, ¿eh? Sí. 5-4 en el marcador de torres. Cloud9 que se va. Y Cloud9, que ahora mismo tiene el control absoluto de la partida. Los chicos de Unicorns of Love. Quentin, no sería la primera vez que remontan un 2-0 abajo. Pero esperemos que no nos hagan sufrir tanto. Eso sí, en esta partida no han empezado demasiado. No. Desde luego las partidas de máximo nivel internacional. Lo que sí que queda potente es cuando tiene un equipo las cosas claras y cuando otro no. Cloud9 tampoco ha hecho ningún alarde de facultades sensacionales por encima del nivel medio. Pero sí es verdad que lo que han hecho es moverse muy bien. Y desde luego Metz en esta partida sí que está espectacular. 10 de las 13 kills para él. O en 10 de las 13 muertes. Y Rarum, por un minuto y medio, sería la cuarta carga del dragón. Cuidado. Y ahí pilla la genisa. Llegaba el despelleja a la cajita también. Le parten la cara. Debería morir por mucho escudo. Que levante kill para Vols. Y esta onda sónica, que hombre, sobre el Bicicaxi. No creo que va a iniciar. Ah, bueno. Así le está bien pegar un poquito de daño. Estaba pensando ahora mismo cuando fue la última vez que vimos a Lux en competitivo. Fue a manos de Golden Glue. Cuando jugaba con Dignitas. Una Lux que terminó perdiendo en este split. En el anterior, si no recuerdo mal. De LCS norteamericana. Y aquí, pues no pinta especialmente bien. Tiene problemas power of view. El 0-0-3. Aún así, la partida que está haciendo es buena. Pero no lo suficientemente buena como para echarse su equipo al carro. Vamos a ver. También esa hoja del re arruinado está en camino para Sneaky. Para darle buena caña a Bicicaxi. Y aquí continúa esta torre inhibidor. El primer inhibidor. A ver si está el huevo Vardax. Menos mal que estaba ahí Halysand. Y. Oh, Lux. Lux que salta en la peor posición. Lo hacía muy bien. Meteo le daba la patada. Se lleva en el kill. Cae también Kale. Sigue Lucian. Solo quedan tanto Halysand como el señorito Maokai. Otra kill para. Por último para Vols. Y esto es el 1-0. Raro inhibidor. Y final de la partida. Cloudman. 18-4. Unicorns of Love que tiene que remar. Mucho. Mucho. Mucho para ganar esta I. Hay mucho mejor de 5. Pero sin duda aquí los chicos de Cloud9. Que han demostrado ser un equipo de una talla superior. A Unicorns of Love. Los Pigs ofensivos. Los Pigs extraños. No les han funcionado bien. Esta Lux. Que no. Quentin. No ha funcionado. 0-1-3. Pobre Ophivel. Nos tienen acostumbrados a jugar mucho mejor. Y a tirar mucho más del carro. Viendo como están estos del equipo. ¿Por qué no te crees que ha funcionado tan mal? Bueno. Sí. Si lo miras así. No. Pero bueno. Me refiero a lo que suele hacer con Syndra. A lo mucho que suele destrozar partidas. Aquí ese Pigs deluxe. Evidentemente. Tiene toda la confianza del mundo. Un tío que es capaz de sacarse con Mago en el partido decisivo. O yo que sé. O Casio. En fin. Pensad. Y mirad la biblioteca de juegos de partidas de Unicorns of Love. Y ahí lo tenéis. Primera derrota.